de las épocas de las novelas venezolanas que eran espectaculares y de ese galán venezolano que se llama Víctor Cámbara o más bien José Luis en Topacio ¿Ustedes se acuerdan de Topacio? Obvio una novela emblemática de los 80 cuando las novelas venezolanas eran las número uno en toda Latinoamérica y el mundo En esa época pues no había tanta alta fidelidad de las cámaras No, no había ninguna El caso es que nosotros quisimos averiguar, poni, que es de la vida de Víctor Cámbara y Víctor Cámbara porque yo no lo he vuelto a ver ¿Cierto? Por la Virgen de Coromato Chico, cuéntanos El galán venezolano Víctor Cámbara tiene fans en todo el mundo que siguen suspirando por él pues lo recuerdan por actuar en grandes telenovelas como Topacio, La Comadre, Perro Amor, En Nombre del Amor entre muchas otras Hace 40 años Víctor Cámbara llegó a la televisión gracias a su familia Bueno, pero dime quién eres Mi madre, fundadora de la televisión trabajando en uno de los canales Radio Caracas Televisión uno de sus ejecutivos, el señor Arquímedes Rivero quien es hacedor de muchas telenovelas y descubridor de muchos talentos me invitaba siempre a incursionar en el mundo de la actuación no solamente por la tradición familiar sino por la oportunidad que podía tener y yo nunca tuve pasión, nunca tuve mucho interés por la profesión a pesar de que me desempeñaba mucho en el teatro con mis abuelos Al comienzo, Víctor no sentía que la televisión lo llenara por completo opinión que cambió rápidamente Un día en el interior del país me llamaron nuevamente a participar y decidí ir a hacer la prueba era otra época por supuesto lo cual me dio la oportunidad de empezar a trabajar con personajes pequeños como debemos empezar todos para ir preparándonos, creciendo, aprendiendo, estudiando hasta que me llegó la oportunidad en los años 70 y pico 77, 76 por allí empecé en una telenovela que se llamaba La Comadre con las primeras figuras de mi país Años después, Víctor conquistó el mundo cuando protagonizó la novela Topacio una de las más recordadas de la televisión Pero espera, ven acá, pero espera ¡Ay! Iba en una limosina, atrás iban las cámaras yo decía, este apartamento, ese edificio, tal apartamento tocaba la puerta y preguntaba ¿Usted está viendo Topacio? Si la gente decía que sí usted se acaba de ganar 300 dólares en cupones de Winn Dixie y eso lo transmitía el informador en la noche todos los días ese día toqué la puerta cuando abrieron preguntamos si estaban viendo Topacio y nos dijeron que sí los integrantes de la familia eran cuatro personas las cuatro personas eran invidentes no veían la telenovela la escuchaban ¿Quién eres? No me reconoces por mi voz Era algo, pero algo curioso pero a mí me halagó mucho y a todo el elenco cuando contamos la anécdota porque la pasión por el contenido de la historia sin tener las imágenes captó la atención de esta familia por supuesto dentro del elenco había un personaje con sus condiciones que era Topacio como invidente lo cual se identificaba Son más de 40 años de carrera pero Víctor se mantiene sólido como un rol Físicamente yo he tenido suerte y lo digo porque yo no hago nada especial a mí todo el mundo me pregunta ¿Qué hago yo para verme igual? porque se mantiene joven pero yo he tenido suerte me he mantenido bien no hago nada especial no tomo, no fumo como lo mejor posible Ay, tú eres un zorro viejo Bueno, lo decimos si te lo de viejo No obstante hace poco tuvo que ser intervenido por un accidente que pasó hace unos años y por el que no ha vuelto a estar en la pantalla Me volteé en un carro en Venezuela y 15 años después me salió la dolencia los efectos de ese volcamiento y me tuve que trasplantar dos discos en Estados Unidos me operé de la cervical me trasplanté dos discos por eso me mantuve ajeno Ahora Víctor está enfocado en la carrera de su hija quien quiere ser una gran cantante Tiene una gran pasión por la música escribe muy bien la música la letra, hace melodía verdaderamente me tiene impresionado Realmente me gustaría oír y cantar y ver cómo tocan el arpa A sus 60 años el venezolano vive en Miami, Estados Unidos tiene una productora de televisión es socio de una empresa de bienes raíces y también sigue siendo modelo de varias marcas Pese a esto no descarta volver a la pantalla chica para seguir robando suspiros a sus fans que lo han acompañado en estos 40 años de carrera